Sebastián Dávalos interpuso este sábado tres querellas por denuncia calumniosa en contra del subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, y los diputados de Renovación Nacional, Diego Paulsen y Marcela Sabat. Las acciones legales se suman a una acción penal similar ya presentada en contra del ministro del Trabajo, Nicolás Monqueber, y tienen directa relación con las denuncias que hicieron dichas autoridades en el marco del caso Cabal, en particular, de la arista vía al concha de la causa, de la que Dávalos fue finalmente sobreseído. En este marco, según consigna el portal de noticias Emol, el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet anunció que esta semana también interpondrá una querella contra Daniel Alcaíno, el actor tras Yerko Puchento, y su libretista Jorge López. La querella se fundamentará en las constantes burlas de las que dice fue víctima por parte del comediante en sus rutinas en vértigo, donde entre otras cosas lo llamó «epidemia con aros», «guardia de toples» y «guatón parrillero». Las bromas más pesadas según consigna el dinamo, entre las bromas más recordadas sobre Dávalos se encuentran «sabes la vergüenza para tu pobre madre muerta de un dolor», «sabes lo que ha sufrido la pobre Michelle», todo el día hablando del fin. Al lucro, de la igualdad, del sueldo justo, juntando las chauchas para comprarse los trajecitos de dos piezas que ya van en tres piezas, pero, bueno, no importa, pero todos los días, y el perla pidiendo al banco 6.500 millones de pesos. Guatón cara de raja, señaló entonces. Aquí me van a echar y no es hueveo, el guatón Dávalos fue a declarar y adivinen lo que dijo, que no cachaba nada de nada, no sabía del terreno, del negocio, que la compañón era su señora, no conocía a Machalí, le preguntaron hasta por Bachelet y dijo «no sé, me suena». No sabía para qué eran las reuniones, lo ponían en la esquina de la reunión y ahí se quedaba como un gomero, el pobre guatón nunca ha sabido nada de nada, nunca supo que el quique se comía a la cecilia, boloco. Devuelve las utilidades, guatón sin vergüenza, guatón, ¿en qué quedamos que no ibas a llamar la atención? Y vas a declarar en autofiscal, es lo mismo que la credencial de Lollapalooza con cuatro ruedas. El perla tenía hasta vallas papales, pifi en, guatón te deberías haber levantado temprano o haber tomado desayuno y haberte ido, pero en Transantiago apretado en metro como chileno común y corriente. Etiquetas de esta nota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!